Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a Mac Vega. Hoy vamos con noticias y rumores de ultimísimo momento. Y es que durante la pasada noche tuvimos noticias de los AirTag, porque parece que va a ser ese el nombre, y sobre el iPhone 9. Va a ser muy corto el vídeo, porque la verdad es prácticamente lo último que tenemos, pero viene bastante gordo y bastante cargado. Vamos a empezar por el AirTag. Y digo AirTag y digo el nombre tal cual, porque parece que se ha filtrado. Y no es que se haya filtrado de una fábrica en China o de un analista, no, 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 no. Parece que es la propia Apple la que se ha equivocado poniéndolo. Y es que anoche descubrimos que en un tutorial, en un vídeo que tenía la propia Apple puesto, aparecía el nombre, como estáis viendo en pantalla, de AirTag metido dentro del tutorial. Con lo cual, a las pocas horas, Apple retiró eso y puso algo correcto sin esa palabra. Pero ya lo dejó caer por ahí, o sea que los AirTags ya están probándose en el sistema, ya están muy cerca. Y ha sido, pues parece, un pequeño traspié que nos deja ver lo que está por llegar. Que aunque sea un secreto a voces, la compañía todavía tiene que mantener en secreto. Y luego vamos con el iPhone 9, que es la parte más gorda de este vídeo. Y es que ayer también teníamos a ultimísima hora, vaya para las dos y pico de la noche, hora de España, noticias sobre el iPhone 9 y su inminente lanzamiento. Y cuando digo inminente es que puede ser hoy mismo, ahora después, dentro de un rato, de que veáis este vídeo, o puede ser mañana, o puede ser la próxima semana. Pero en principio es totalmente inminente. De hecho, yo por lo menos llevo toda la mañana del día de hoy, esperando que salga. Estamos todos actualizando la página web de Apple, actualizando las notas de prensa, etc. A ver si hay algo. Y en principio, ¿qué sería el lanzamiento? Pues un iPhone que no se llamaría iPhone 9, se llamaría iPhone SE. El nuevo iPhone tendría el nombre de iPhone SE a secas. Ni S2, ni iPhone 9, ni nada. iPhone SE. Y además viene acompañado con ciertas pistas que ahora veremos. Pero es que parece que este iPhone SE sería en colores plata, en color negro y en un color rojo, es decir, un producto red. Pero además, también parece que se han filtrado que tendría 64 GB en el almacenamiento básico y luego opciones de 128 y 512. Pero además de esto, como te decía, hay ciertas pistas. ¿Qué pistas, Cristo? Pues bueno, en la página web de Estados Unidos se han encontrado dos pequeñas pistas que Apple también ha retirado. La primera de ellas ha sido que hemos podido ver durante algún tiempo una imagen en la cual se anunciaba un cristal templado de la marca Belkin que era soportado para iPhone 7, iPhone 8 y también para un iPhone SE. Y si recordáis, el SE antiguo, el anterior, no tiene las proporciones del 7 y del 8 en cuanto a tamaño. Y por lo tanto, que pongan un SE con un producto nuevo, con ese cristal templado de ese tamaño y esa forma, pues viene a confirmar lo que hemos dicho que este iPhone 9, o ahora también llamado iPhone SE, pues va a tener las dimensiones y las proporciones del actual iPhone 8. Pero por si todavía te quedabas con duda, hay otra pista más. Y es que además hemos podido ver también durante un breve tiempo una imagen de un Apple Care Plus dedicado a un iPhone SE y que ha sido un Apple Care Plus reciente, no un Apple Care de hace años que se había quedado olvidado en la página. No ha sido una actualización reciente, con lo cual parece que todo se está apurando a que en nada, inminentemente, sea hoy dentro de un rato, o sea mañana, o bueno mañana no porque es el fin de semana, pero sea el lunes, pues sí que podamos ver en cualquier momento este lanzamiento. Lo tenemos muy, muy cerca. Así que tú ya en la parte de abajo me vas a decir si te vas a comprar ese iPhone 9, que sé que muchos estáis fritos, me lo vais a dejar, me decís qué color, si plata, negro o rojo. Yo sabéis que soy de negro, aunque el rojo también puede ser muy chulo. Dejádmelo aquí en la parte de abajo. Y cómo no, si es la primera vez que me ves y quieres estar atento a que lance ese vídeo cuando se lance el iPhone 9, yo te avise y te cuente todo perfectamente, como siempre hacemos aquí, aquí en la parte de abajo. Suscríbete al lado, campanita, y al lado, como no, un buen like. Campanita es muy importante para las notificaciones que se vienen muchos, muchos vídeos interesantes. Y luego también el primer minuto de todo esto te lo cuento en redes sociales, que las tienes en la descripción, Twitter e Instagram, sobre todo, y también Facebook. Hablaremos de ello en el podcast La Vuelta a la Manzana. Y todo ello aún todavía se enteran antes, mejor que nadie, mis Patreon, que lo tenéis también en la descripción de este vídeo, por dos euros al mes, que es un café al mes, pues tenéis muchísimas cosas extras, como por ejemplo las charlas privadas conmigo y los demás Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo de MacVega, que puede ser dentro de poco, y nos vemos aquí en el canal. Un saludo a todos, chao. ¡Suscríbete al canal!